Bien, esta fue la última sesión que tuvimos el día 16 de noviembre. Estamos en la revisión de los aspectos biológicos, las variables biológicas de las cuales depende la vida hasta avanzaremos en un universo. Al menos en la vía larga, al menos en el sistema solar, al menos en la Tierra, al menos en el continente de la Tierra. No vale, ya no se queremos. Entonces, hemos revisado las características de las atmósferas, variables de ellas como pueden ser la reflectividad tanto de las atmósferas como de la superficie, cómo eso determina la temperatura superficial en un planeta inicialmente, cómo siguieron a cabo los flujos o no flujos de calor, de ahí el concepto de aria-basis que le llamarle, cómo la cantidad de gases atmosféricos o unidad de volumen o concentración, más bien medida como presión, determina también las propiedades atmosféricas y cómo su composición química y propiedades cuánticas se determinan esa capacidad de disminución en el flujo de calor, generando lo que hemos nombrado como efecto invernadero. Hay tres imágenes que ilustran algunos aspectos. Bueno, aquí nada más recordando que ahorita ya estarían por entregar la segunda evaluación parcial. Y vamos entonces al tema de hoy, que es este, que es el que tenemos que dar vista. No se preocupen si vamos a jugar el programa. En evolución biológica atmosférica de la Tierra, ciclos de Milán, Góvich, premios, fuentes de energía materna y tectónica de placas. Tectónica de placas. Esa es una imagen que ilustra esa teoría o descripción de cómo está conformada la corteza terrestre en función de su estructura interna y cómo hay fuentes de energía en el interior del planeta. Recordemos nada más el concepto de energía. En física se define la energía como la capacidad de una fuerza para hacer trabajo. Y tendríamos que definirla en una forma simple, una forma simple de trabajo, que es el trabajo mecánico. El trabajo mecánico, vamos a representarlo con el letra W. W, el trabajo mecánico es el cambio que provoca en el sistema, tal vez de posición, en un objeto, una fuerza actuando sobre ese objeto. Las fuerzas son cantidades vectoriales. Entonces, la energía, deberíamos suponer que la energía E también sería una cantidad vectorial. vamos a ver en un momento. El trabajo también tenía que ser vectorial. Es decir, siempre que hay una cantidad vectorial, o una cosa que se comporta como vector, lo que cause tendrá también propiedades vectoriales. De hecho, esta F en mecánica también se define de la segunda ley de Newton como una cantidad vectorial es producto del cambio de movimiento o aceleración con dirección y magnitud específicas cualquier materia. La materia cuya unidad se determina por la cantidad de masa, la masa no es vectorial. No hay cuatro kilogramos a la derecha o cuatro kilogramos a la izquierda, no. La masa tiene únicamente magnitud, no tiene dirección. La cantidad de materia no tiene dirección. Sin embargo, cuando esta cantidad de materia o un objeto que tiene materia cambia su posición en el espacio, lo cambia en alguna magnitud de cambio de posición o longitud y en una dirección específica. No es lo mismo que yo mueva este rumbo hacia hacia su izquierda a que lo mueva hacia su derecha. Además, tampoco no se mueva hacia abajo. Aunque es el mismo objeto, tienen la cantidad de materia, la forma en la que cambia en la que cambia hacia un movimiento depende de dos propiedades, la magnitud del cambio de movimiento y la dirección correspondiente. Entonces, ¿eso por qué? Hablamos de energía interna de la Tierra. Esa energía entonces debe tener alguna direccionalidad, alguna propiedad territorial. Y otro estamos mostrando en esta imagen, dice aquí, eventos catastróficos. Un evento catastrófico deja nichos abiertos a estesis para que se aten rápidamente, dando lugar a la aparición de un equilibrio puntuado. El equilibrio puntuado es una refinación y la explicación de cómo la vida ha cambiado en la Tierra en cuanto a la cantidad y variedad de organismos que habitan en la Tierra. Darwin inicialmente imaginaba que él había observado que había alguna relación entre el tipo de organismos, su ambiente, si la había representado en ambientes específicos y en otros distintos y además había observado en el viaje por el cono sur de América, en el viaje del virus, en el virus más bien, había observado en yacimientos geológicos diferentes tipos de restos de organismos muy probablemente del pasado similares a organismos que existían en el tiempo de Darwin y que aparentemente habrían vivido en condiciones ambientales similares. En sus palabras, los organismos a lo largo del tiempo han ocupado ambientes específicos y a su vez observaba ciertos cambios en esos organismos a lo largo del tiempo de tiempos muy grandes, tiempos geológicos. La determinación de estos tiempos en la época de Darwin era, se basaba en las observaciones que habían hecho los geólogos de cómo, por ejemplo, en temporadas de lluvias, en los cauces de los ríos, las corrientes de agua arrastraban sedimentos y estos se iban acumulando periódicamente formando capas. Entonces, hacía una estimación de lo que ellos observaban, más o menos cuánto cambiaba una capa a lo largo de un año, a lo largo de los años y midiendo las diferentes capas de sedimentos que se observan cuando se corta un perfil orográfico, o sea, eran capas de tierras o rocas de diferentes características, no es homogéneo, si uno corta un cerro no sería homogéneo, si uno corta una cantidad no sería homogéneo, se ve como que ha variado la energía. La explicación debe ser similar a lo que sucede cuando se acumula agua a la aérea, el sedimento que es arrastrado por agua, puede ser a través de un río, o puede ser algún desastre provocado por la lluvia que arrastra agua y sabiendo que son fenómenos periódicos y que se repiten a lo largo del tiempo a través de los años, pues hacían estimaciones de cuánto tiempo habría tardado en acumularse una capa de tantos centímetros. Fue así como supusieron que la Tierra sería muy antiga, tal vez del orden de varios miles de años, había algunos que estimaban decenas de miles de años, había algunos que estimaban tiempos mayores por la cantidad de materiales acumulados. Y además también habían observado entre capas de esos materiales formas rocosas similares a ramas. Algunos organismos conocidos, algunos organismos desconocidos. Y supusieron que podrían haber vivido en el pasado y habrían desaparecido debido a catástrofes. Incluso catástrofes descritas en textos míticos, religiosos. En el Ramayana por ejemplo de la India hay una gran cantidad de catástrofes que ocurren a lo largo de la narración. En la Torah, en la Biblia se describen y presentan catástrofes. Hay una muy popular y el diluvio universal. Habría que preguntarse si fue posible que hubiera un diluvio universal o al menos mundial. Global. y si así fuera que había que había provocado algunos estimaban que esos restos de organismos que no existían habían sido los que algunos de los que desaparecieron producto de esa inundación provocada por un diluvio. Entonces había este tipo de interpretaciones a mediados del siglo XIX. Además, era una explicación muy absurda sobre cómo se distribuía en todo el planeta. ¿Encontraron más de aquí que otros? Bueno, esos se encontró en la segunda entera del siglo XIX y a lo largo del siglo XX se encontraban por ejemplo restos de organismos similares en el sur de América en el sur de Sudamérica de hecho en Australia en el sur de África e incluso en el Antártico en el Pueblo Sur. Entonces se preguntaban cómo era posible que hubiera organismos iguales en lugares tan separados geográficamente además por barreras difíciles de superarnos a los océanos. Y por decir bueno, es que nada van a tener distancias hasta que probar. De ahí surgieron algunas hipótesis ya en el siglo XIX que en las cuales algunos geólogos además observando los perfiles que podemos ver por ejemplo en esta imagen en el mapa los perfiles posteros del oeste de África el cual es similar al este de Sudamérica. Si observemos esta depresión se parecería a esta protuberancia esta esquina se parecería a esta de acá pues agua pasa por mi casa y se por ahí podría haber alguna relación y suponían que Sudamérica debería haber estado unida a África. Sin embargo no había una evidencia observable verificable en el siglo XIX que pudiera confirmar que esto podría haber sucedido. La gente imaginaba que la Tierra había sido siempre igual estable sin cambios notables más allá de las lluvias y ciertas fenómenos naturales un poco drásticos como terremotos volcanes meteoritos mosquitos para las aves locas bueno estoy hablando de películas de ficción como la de los pájaros de la de Cristo ¿bien? además muy apegados a la tradición de esos textos que ya mencioné como puede ser la Torah y la Biblia que la gente las tomaba como descripciones textuales como habría sido la Tierra desde que alguien la creó de alguna manera ok entonces no este no es mi equivoquera aplicación vamos a esta esta aplicación entonces lo que si habían observado algunos de hecho ya griegos filósofos griegos de la Grecia clásica de hace 15 años que parecería que los organismos podían haber cambiado en el tiempo sin embargo poca gente les ve esas ideas o propuestas o hipótesis que eran tanto en el olvido fueron retomadas a lo largo del siglo 18 o 19 por naturalistas como Lamar o como Erasmus Darwin los cuales suponían a partir de observaciones que los organismos podían haber cambiado a lo largo del tiempo la pregunta entonces estaríamos hablando de una evolución biológica en la Tierra o por la Tierra no ubiquémonos en el tiempo hasta el siglo XIX lo que algunos doctoristas observaban es que parecería que algunos organismos podrían haber sido producto del cambio del tiempo algunas especies entonces habíamos hablado del concepto de evolución de los seres vivos biológica en la Tierra porque la Tierra se suponía estable más allá de lo que mencioné de volcanes huracanes que sí cambian un poco el paisaje un huracán puede borrar una playa cambiar la orilla de una de un continente tal vez no mucho pero sin modificarlo un deslave de una montaña de una montaña podría cambiar un poco el paisaje en tierra firme por supuesto el surgimiento de un volcán también generaría una nueva montaña hay montañas que entonces se forman y otras que se desforman una un fenómeno natural muy notable en el siglo XIX como de hecho fueron dos son la ericción del monte de Tova del volcán Tova a principios del siglo XIX y más adelante a mediados del siglo XIX la ericción del volcán Krakatoa en el siglo XIX en el siglo XIX en el siglo XIX de la isla de Java la cual fue tan grande la erupción que propiamente el volcán la montaña el pono volcánico la montaña casi desapareció quedó muy reducido a lo que era la isla de Krakatoa debido a la explosión del pono volcánico no recuerdo el año busquen en internet en Krakatoa en el siglo XIX desde entonces ese volcán sigue activo de hecho son una cadena de tres volcanes no solamente uno y siguen activos y sigue emanando gases materiales de la cámara de magma y eso ha reconstruido el ericción del volcán actualmente tiene una altura similar a la que tenía cuando se evolucionó el ser humano entonces podríamos hablar de una evolución geológica de la tierra surten montañas desaparecen montañas se modifican las costas tal vez no mucho pero se modifican una cierta evolución geológica de la tierra pero podría la vida provocar cambios notables en la tierra ya fuera en su superficie o en la atmósfera hoy en día sabemos que sí cuando se realiza la química y sobre todo las propiedades isotópicas de los elementos químicos y la composición química en sí en sedimentos geológicos mientras más antiguos sean observamos cambios notables diferencias notables respecto a rocas sucediendo más recientes podemos observar una mayor concentración o cantidad de materiales oxidados o reducidos y eso hablaría de la presencia en la atmósfera de gases oxidantes o reductores es por eso que hay evidencia de que en un principio la atmósfera era poco oxidante usted ve una mina en el sur de Brasil donde extraen roca de hierro extrae hierro y un geólogo y eso lo tiene en un momento que tritura la roca le coloca una carga eléctrica se libera el oxígeno que estaba causulado en esas rocas de hace 3 mil millones de años de oxígeno tan antiguo ahí dice que la atmósfera primaria no era oxidante o era poco oxidante era más muy productora y posteriormente se transformó en una atmósfera oxidante la pregunta es por qué también se han encontrado restos de yacimientos de bacterias muy antiguas sobre todo cianobacterias las cianobacterias son bacterias verdes azules son verdes porque tienen pigmentos centéricos y aparecen en el estrato geológico en capas específicas y lo que sugiere es que no existían antes de alguna manera se forman en ese momento en la tierra y la actividad fotosintética dado que la fotosíntesis es químicamente esta reacción la fotosíntesis es químicamente en H2O más CO2 catalizado por luz representada ahí con la ecuación de Planck un fenómeno periódico vibratorio de frecuencia específica tendría que ser luz blanca la cual sabemos que no existe es una emisión producto de la combinación de seis colores de luz en particular principalmente se debe a luz roja y azul ya cuando dijimos la bioquímica de la fotosíntesis que encontramos de hecho en las plantas vasculares y en todos los grupos que tienen clorofilas se observan dos tipos de clorofilas que están caracterizados como fotosistemas en nivel molecular y que siguen de hecho el nombre de fotosistema uno y fotosistema dos y la diferencia es que uno interactúa con la luz roja y otro interactúa con la luz azul entonces cuando esos complejos moleculares de clorofila son hay luz de un color o de otro que interactúa con ellos esas clorofilas se oxidan pierden un electrón el cual es transferido a través del mecanismo molecular de metaloproteínas que como si fuera un alambre conductor conducen a la corriente de electrones una corriente electrónica entonces la electrónica fue inventada por la biología no por los físicos hace varios miles de 100 años un poco de adelante de esa rama se genera una corriente electrónica que va a dar como lugar como reacción como producto químico la formación de CNH2N o N H2N o N estos son azúcares se genera la fórmula general de los azúcares donde N es un número por ejemplo si fuera 6 estamos hablando de exosas como la glucosa como la fructosa como la mosa si fuera 12 estaríamos tal vez hablando de disacardos como la sacarosa que está formada por dos exosas por subunidades exosas un fructosilo y un glucosilo una unidad de fructosa y una unidad de glucosa unidas es lo que forman la sacarosa si hacemos un balanceo de la reacción imaginemos que fuera donde N es igual a 6 por lo tanto es una exosa la fórmula sería C6 H12 o 6 si queremos balancear la reacción típicamente estaríamos hablando entonces de 6 moles de CO2 y ¿cuántas de agua? también 6 bien ¿seguros? a ver vamos a ver 6 carbonos 6 carbonos 12 hidrógenos 6 por 2 12 6 oxígenos 6 por 2 12 más 6 son 18 oxígenos me faltan oxígenos porque entonces aquí hay vamos a ponerle NO2 es decir ¿cuántos oxígenos son? moléculas no oxígenos moléculas de oxígeno ¿cuántos oxígenos son como átomos o en el doble? ¿son cuantas? 12 ¿seguros? tenemos 6 y eran 18 12 más 12 son 6 por 2 son 12 son 12 átomos de oxígeno pero en forma de oxígeno biatómico molecular esto sucedió hace aproximadamente 3 mil millones de años de ahí que si extraemos si conseguimos material de esa época podremos encontrar una abundancia de oxígeno provocado por la fotosíntesis de arqueobacterias sin tener excepciones de las bacterias antiguas si por supuesto no son de ayer ni de hoy de tipo cianofisio por ejemplo por ejemplo similares a las cianobacterias no quiere decir que las cianobacterias actuales sean bacterias antiguas son descendientes poco diferenciadas de las bacterias que cambiaban a la tierra a través de procesos biológicos como la potosíntesis entonces si podemos hablar de una evolución biológica de la tierra como sus componentes como puede ser la atmósfera entonces hay una evolución atmosférica no solamente química o física debido al barrido o aliento solar que haya gastrado los gases más ligeros como el helio y el hidrógeno sino que también tampoco una evolución solamente geológica la actividad volcánica provoca la emanación de gases a la atmósfera que se incorporan a la composición de la misma la modifican entonces habría una evolución atmosférica física por causas físicas habría una evolución atmosférica por causas geológicas podría haber una evolución de la atmósfera por causas químicas reacciones entre los componentes de la atmósfera por ejemplo si hay vapor de agua y hay CO2 en la atmósfera gas vamos a ponerle gas vapor esto podría generar H2 CO3 ácido carbónico ácido por supuesto ya no sería un gas sería líquido o en forma de vapor tendríamos una atmósfera ácida un poco parecida a la de Benito bien y los que estos sénomos podrían ver incluidos por los ciclos de Vidalcovich que ya vimos en una sesión anterior en fin finalmente finalmente hablamos de o mencionamos a los filósofos griegos que podrían haber imaginado o visto algunas evidencias interpretadas que las formas de vida podrían haber cambiado en el tiempo por ahí están sus nombres los cuales no recuerdo en este momento en los documentos históricos mencionamos a Alamar como un neovolucionista de origen francés que decía que los organismos cambiaban de tiempo buscando adaptarse a los cambios ambientales un organismo que quiere alcanzar una imaginemos un petrápodo más de cuatro patas un caldo de esta vez un denado o un antílope genástica que quiere alimentarse de las hojas más altas de los árboles pues tal vez estiraría el cuello y quizá lo alcanzaría y Danmark interpretaba que si se reprodujera ese antílope sus hijos tendrían el cuello matado sería una evolución adaptacionista los organismos se adaptan y de alguna manera transferirían esa nueva característica a sus hijos los cuales estarían adaptados por haber más sido eso el organismo se habría adaptado un poco podemos pensar bueno entonces quiere decir que el hijo de un gimnasta olímpico de una nadadora olímpica que tiene un cuerpo de gimnastes y nadadores pues debe también ser campeón olímpico van a ser igual que el papá o que la mamá pues no como que no hay evidencia que demuestre eso aunque si ha habido hijos de padres que han repetido las hazañas de los padres por ejemplo uno de los hijos de Darwin también fue científico Robert Darwin fue muy prolífico de un Pablo no tenía otra cosa que hacer más que escribir libros sobre evolución estar con su prima que era su esposa pues él no su familia nunca fue profesor nunca fue académico de una institución académica siempre vivió de la fortuna familiar la familia era fabricante de cerámicas y él después de que regresó del viaje en el libro se dedicó a seguir estudiando la actualeza y escribía sus hallazgos y vendía sus libros y le iba bien vendiendo los libros entonces sí hizo una fortuna propia vendiendo libros si se puede hacer no sé si actualmente se podía vivir vendiendo libros también depende del país en un país donde nada más se lee un libro al año con persona está un poco difícil bueno su abuelo Erasmus Darwin contemporáneo opinaba similar también era un naturalista y evolucionista entonces sin embargo si bien su abuelo era evolucionista su el hijo del abuelo o sea el papá de Darwin era el hijo entonces como que no hay una relación como en el antílope que es el cuello o no todos los hijos de campeones olímpicos son campeones olímpicos hay algunos que han intentado emular las sanidades de los padres por ejemplo no sé si han reorado un de un personaje de la como parece que se llama el nacimiento el Nostradamus es muy famoso entre los conspiracionistas la gente que piensa cosas para era un adivinador un titonizo alguien que veía el futuro y dice se dice que pronosticó la muerte de varios reyes en su época era una especie de astrólogo la gente la gente rica o poderosa lo consultaba se hizo famoso precisamente haciendo predicciones tuve un hijo que a la muerte del padre intentó seguir las hazañas del padre y pronosticó la destrucción de un pueblo en Francia que sería consumido por las llamas lo arrestaron cuando lo encontraban intentando prenderle fuego a la victoria entonces bueno no es la forma en la cual uno debe enular a los padres a los abuelos Darwin fue Charles Darwin fue enviado por su padre a la universidad de Limburgo a estudiar medicina el padre es médico el hijo tiene que ser médico después de su primera semana durante la primera semana en la universidad le mandaron a ver una toxia una disección de cadáveres están ya todos verdes como que no se han bañado en días porque huelen mal Darwin salió de ahí con el estómago vertido del color del cadáver verde y se convenció que la medicina no era para pensar pensó estudiar para ser clérigo o filósofo o geólogo finalmente se formó a en la universidad naturalista y todo y es por eso que fue enviado por invitación de su padre que quisiera algo de provecho le dijo con la inferencia de algunos amigos entonces su padre fue enviado como naturalista a bordo un viaje en servicio de la corona británica para hacer nuevos mapas nuevos mapas de las costas continentales y de mapas de navegación entonces necesitaba un naturalista compilar algún tipo de información geológica por ejemplo y por eso quedaron un viaje en el vivo sin embargo él no solamente hizo las observaciones geológicas sino sobre todo las observaciones en organismos en el ámbito o en el contexto geológico y fue quien revoluciona el modelo de evolución de la mar de una evolución en la cual los organismos adaptan y dan lugar a nuevas especies él relaciona sus observaciones de campo no con no por lo que observa en el continente y lo compara con las islas galápagos por ejemplo o lo que hay en una isla comparada con lo de otra no eso es un mito no que fue porque observó las diferencias en las tortugas de las galápagos y además en los pinzones de las galápagos ¿saben los que son los pinzones? no son solamente los que acompañaron a un turiante donde se encontró América los pinzones no los pinzones son aves de la familia de los borreones o más bien podríamos decir los borreones son aves de los pinzones son aves canodas son pájaros y que cuyos picos varían dependiendo de la dieta y la dieta depende de lo que hay en el lugar y no es que el organismo cambie su pico para poder comer una cosa o otra si tiene un pico si lo que hay son semillas pequeñas en el difícil que se alcanza será más fácil que le alcance un ave que tenga un pico delgado y largo o que le alcance un ave que tenga un pico gordo y corto o si lo que hay son semillas muy duras será más fácil que se alimente de ellas un ave que tenga un pico gordo y duro y no un ave que tenga un pico largo la supervivencia del organismo dependerá de los recursos naturales que hay en su ambiente y si es capaz de utilizarlos sobrevivirá tendrá la oportunidad de reproducirse y su progenio y sus hijos serán parecidos a él aquel que no se pudo alimentar con la pena gracias por participar y no hay próxima oportunidad si acaso si tienes suerte se formarás parte de la distrofosa si no ni eso nos acordaremos de ti si no ni eso él como británico viviendo en una zona suburbana donde alrededor están los campos donde los agricultores los ganaderos cultivan a sus especies se dio cuenta de que los ranjeros los agricultores seleccionaban las plantas deseadas o los animales deseados y favorecían su reproducción observó que cuando venía la reproducción de plantas y animales las progenies no eran idénticas a los padres eran parecidas pero no idénticas y además entre ellas había diferencias había una variabilidad en la progenie y los agricultores o los ganaderos seleccionaban los que les parecían útiles a ellos él imaginó a la naturaleza como un agricultor o un ganadero que selecciona al organismo capaz de utilizar los recursos normales de la vida el que no hay tres entonces es así como concibió la explicación de la formación de especies a lo largo del tiempo a través de la selección no por personas sino por parte de las actuales una selección ni siquiera intencionada y en la cual el organismo seleccionado no tiene opinión no tiene tampoco la capacidad de ah yo necesito cambiar para poder sobrevivir no con la pena no está fisiológicamente apto no está anatómicamente apto para aprovechar los recursos del ambiente se muere y si se muere y no se reproduce su especie se extiende si hay alguna fenómeno natural que provoca por ejemplo la aparición o la formación de una barrera geográfica y la formación hay un terremoto se abre una grita y pasa por ahí un cauce de una corriente de agua se forma un río o quizás se hace un volcán y ya no permite el paso de un lugar a otro provoca el aislamiento de de individuos de una especie los cuales a su vez pueden ir finalmente variando debido a la diversidad en la progenie y dependiendo de la supervivencia en ese nuevo ambiente en el que se ven atrapados y es así como razonó Darwin a partir de sus múltiples observaciones de un viaje que duró tres años junto con lo que había observado él en su tierra nativa y bueno eso fue después Darwin ya tenía bastante armado su concepto de selección natural como mecanismo para la evolución de los organismos y que darían lugar a la especiación y a la función de las especies ya lo tenía bien estructurado o casi completamente estructurado cuando se encontró o cuando fue a buscar Alfredo Ceruales más joven que Darwin naturalista también británico pero que había hecho sus investigaciones había viajado no alrededor del mundo como Darwin sino que había ido a trabajar sobre los temas de naturalismo en el sureste de Asia y él observó fenómenos similares o los mismos fenómenos y llegó a conclusiones similares es por eso que busca a Darwin y le insiste que Darwin realiza su viaje a principios de la década de 1830 para mí no lo gobernó exactamente pero para muchos en el 36 está de regreso y el origen de las especies sobre el origen de las especies por medio de la selección natural que se llama el título que digo el origen de las especies lo conocemos como si mandan más cuatro palabras el origen de cinco el origen de las especies no es sobre el origen de las especies por medio de la selección natural es publicado hasta 1859 ¿cuántos años después? 23 años después o sea no habría sobrevivir en el SNI aunque publicaba así bastante cartas a la rueda pero no sacaba seis papers al año nunca formó un estudiante de posgrado nunca tuvo tesistas nunca tuvo estudiantes alguna vez escuché un profesor que me comentó que Darwin en ese momento hubiera existido el sistema de revisiones nunca hubiera pasado nada de lo que le había escrito no porque porque no porque era diferente el sistema pero nuevamente para Darwin podríamos haber dicho de Mende él observa que las entonces en las progenies los organismos son variantes hay variabilidad biológica pero imagina que hay algún mecanismo por medio del cual se dé esa variedad esa variación pero no no atina a explicar finalmente hasta donde alcanza explica cómo él interpreta que debe darse la variabilidad de organismos a lo largo del tiempo coincide algo parecido a lo que ahora conocemos como gene pero formalmente nunca ha desarrollado una teoría genética sin una teoría de la herencia jamás lo hace publica en 1859 en 1864 un monje en el centro de Europa en lo que ahora es la república checa antes checo de Tordáquez no estaban unidas la república checa la república de Tordáquez en la zona de Europa vivió un monje también en la época de Darwin un poco más joven que él es Gregor Mendel el cual hacía lo que hacían los monjes en los monasterios cultivar su comida y además era otra forma de cumplir con sus funciones y de allegarse a ciertos ingresos era dando clases en el sistema secundario del lugar de hecho estudió teología y naturalismo incluso con notables naturalistas de la época no era ningún improvisado era uno que estudió mucho en el sistema más profesado de la época pero que nunca se certificó como docente o como profesor o como maestro jamás siempre repruebo las evaluaciones o sea hoy estaría fuera del sistema una forma en la que el sistema lo mantuvo dentro de cumpliendo con funciones docentes fue nombrarlo administrador entonces era el director de la escuela y ahí nos daba clases aunque nunca había estado solicitado para dar clases entonces yo veíamos también en otro momento algo de discutir sobre los sistemas administrativos de la academia de la educación y de la investigación parece que funcionaba mejor antes que ahora toda proporción guardada misma época y él cultivando en el monasterio diferentes especies organismos se llega a preguntar cómo es que se dan las variedades dentro de las especies cultivadas y así haciendo manipulación genética y luego se espantan los derechos y no sé por qué desarrolla un modelo para explicar cómo se transmiten las semejanzas biológicas de padres a hijos inicialmente en plantas y luego se dan cuenta que otros se dan cuenta que es un fenómeno bastante general y desarrolla la teoría genética la cual presentan algunos simposios en esa zona de Europa se publica en un par de documentos llamados de papers artículos de la época pero que no circulan de manera amplia entonces Darwin nunca se entera de la existencia de Mende ni de su teoría sobre la herencia y Mende nunca se entera de Darwin de su teoría sobre el cambio en las especies y el papel de la variabilidad biológica en esta generación de especies no se conocían no supió uno del otro ni de sus trabajos en términos del naturalismo o de la actualidad cualquier cosa que escuchen de que no es que se escribían y que no es mito alguien que ha sabe mucho de esto y ha hablado de la hora de esta charla sobre el tema es Antonio Bascano el doctor Antonio Bascano Araujo profesor y es así como se da la variabilidad biológica natural y la variedad biológica artificial todos estos son descendientes de este variedades podemos llamarlos variedades hoy en día el término y concepto de raza en biología no tiene mucha de la vida hay quienes hay quienes lo siguen usando pero no porque van a inferir variedades de una sola especie polinarias ¿verdad? polinarias probablemente sería más apropiado nombrarlos de esa manera porque además genéticamente la realidad es a nivel molecular es menor recientemente se han publicado algunos artículos que precisamente describen cómo se dio la selección artificial de lobos en dos regiones de Eurasia a partir de la cual se formaban los humanos formaban a las razas árticas de las cuales descienden todas las demás razas de Perú las más antiguas son por ejemplo los Alaskan los Malamud y los hostis iberianos los Aquita y los Alaskan esas cuatro bases árticas bien entonces los organismos los microorganismos fotos sintéticos provocaban un cambio en la atmósfera terrestre a su vez un cambio en el en el sustrato sólido al provocar la oxidación de materiales la oxidación de hierro de cobre de meso formando nuevos minerales pasamos una atmósfera secundaria de origen meteorológico a una atmósfera terciaria de generación geobiológica podemos decir porque los fenómenos geológicos siguen impuyendo la proporción de la atmósfera terrestre en el caso de la tierra en la acumulación de sedimentos se hace evidente que es se lleva a lo largo de tiempos muy grandes y asociados a estas se encuentran especies de organismos que han variado en el tiempo que incluso hay organismos o organismos en el pasado que ya no están en el presente entonces ha habido catástrofes o cataclismos que han provocado extinciones masivas de organismos la pregunta importante biológica geológica o astronómica es cuál ha sido la causa de estas grandes separaciones en cuanto a composición biológica no solamente geológica sino geológica las causas son útiles pueden ser causas geológicas actualmente sabemos que una de esas grandes extinciones de organismos son un producto de una actividad volcánica muy amplia en lo que ahora es Siberia realmente toda Siberia estaba volcánicamente activa y eso provocó un cambio importante en la atmósfera del este la significó mucho por la remisión de compuestos de sufrados y eso por supuesto tomó de impacto en los servicios son terrestres de origen terrestre geológicos fenómenos geológicos pero también hay evidencias que sugieren fuertemente la intervención de fenómenos astronómicos o de objetos astronómicos que orbitando la tierra en trayectorias que se cruzan han provocado colisiones ha habido colisiones entre cuerpos en el sistema solar y colisiones de la tierra con otros cuerpos mencionamos que esa es la hipótesis más probable que explica incluso el origen de la luna una colisión entre cuerpos entre un cuerpo similar en masa de Marte y la tierra casi ya completamente formada también ha habido colisiones con objetos no pequeños afortunadamente no tan grandes sin embargo se han provocado como cualquier colisión digamos cambios la más popular actualmente ha ocurrido hace 65 millones de años aproximadamente semanas más semanas menos un objeto probablemente un meteorito de una se estima por el tamaño del cráter que ya se ha medido a partir de la modificación se puede estimar la magnitud de la energía que había provocado ese cambio esa expresión de material habría sido un objeto con una masa y una dimensión física similar quizá a imaginen ustedes el monte Everest volando por el espacio o sea un meteorito de aproximadamente 9 kilómetros de diámetro o de largo con una masa similar suponiendo que fuera férreo granítico había provocado una modificación del suelo del océano y de la atmósfera que había provocado la última extinción al final del crepacio que dio un lugar a la extinción de una gran cantidad de grupos taxonomicos y de hecho la extinción total de un grupo de ellos que son los otros incluso algunos grupos de reptiles como los reptiles voladores o de los no queda ninguno de ellos reptiles acuáticos grandes como los ¿cuáles? los general no 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 ¿cuáles digo perdón? reptiles no hubo dinosaurios acuáticos todos eran terrestres entre otros los 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 también eran reptiles acuáticos reptiles acuáticos si hay todos los propodirios son acuáticos entonces ya son las evidencias de que esto sucede a lo largo del tiempo y ahora tenemos herramientas más necesitas para poder determinar los tiempos la antigüedad y es en la medición de las proporciones del radio isótopos por su decaimiento o descomposición ¿qué son los radio isótopos o qué son los isótopos un isótopo ya mencionamos son átomos del mismo elemento químico por ejemplo el hidrógeno mismo elemento químico un protón y un electrón pero cuya masa es o puede ser diferente debido a la presencia de neutrones en el núcleo más neutrones de los normales vamos a decir de hecho en el caso del hidrógeno no debería tener neutrones no los necesita porque no requiere tener protones juntos en el núcleo pero de alguna manera se le pega o se forman ya con neutrones y eso sería un átomo de hidrógeno ese sería un átomo de hidrógeno de masa 2 o de euteno y ese sería un hidrógeno de masa 3 hidrógeno porque tiene solamente protón hidrógeno porque tiene protón pero este tiene masa 2 un protón más un neutrón y este tiene masa 3 un protón más dos neutrones porque es una masa de 3 y por lo cual se le pega y por lo cual los neutrones se le despegan y entonces se transforma de deuterio o de triptio a deuterio y esto toma un tiempo constante específico medible pues ponemos medir la proporción de estos 3 isótopos en muestras diferentes y las proporciones nos dirán la antigüedad del material que tiene ese número es ese es el método de fechado por radio isótopos exactamente eso es una película que se descubrió o que se pudo desarrollar gracias al desarrollo de la física nuclear durante la mitad del siglo XX y antes no se tenía eso se hacían estimaciones en función del espesor de las capas de sedimentos la determinación precisa más precisa de la antigüedad de los materiales vamos a decir inorgánicos rocas como materiales biológicos se puede hacer gracias al descubrimiento del detenimiento isotópico ¿y puede que se pueda haber también un enriquecimiento? se puede pero puede suceder en eventos astronómicos estelares por ejemplo o podemos ser artificialmente como bombardeando con neutrones aventando de neutrones a una muestra de elementos químicos algunos se les van a pegar justamente diciendo el examen con la pregunta de los isotopos del agua terrestre de varios cometas uno de los cometas que tenía un núcleo caliente enriquecía ese es decir la evaporación ah si puede haber una transferencia puede haber una transferencia de hecho hoy en día se teme que con la emisión de de los productos de la combustión de materiales fósiles de combustibles fósiles de petróleo de carbón que son restos de organismos que vivieron durante el carbonífero principalmente plantas algas plantas vasculares plantas no vasculares principalmente plantas no vasculares y algas son las que son los principales yacimientos de de petróleo ya hay plantas vasculares que incluso están en yacimientos de carbón es planta de carbonífero su proporción de carbono en diferentes isotopos es diferente al material actual y esos isotopos los estamos arrojando al a la atmósfera y están depositando en diferentes lugares de la tierra de hecho en toda la tierra y eso puede estar contaminando restos de materiales que a los que les interesa determinan antigüedad de los materiales pudieran afectar ¿cómo sabemos que lo que estamos midiendo son los radioisótopos de la muestra que estamos estudiando y no producto de la contaminación por radioisótopos que estamos echando producto de la combustión de los fósiles como ayer comentaba cuando extraían los cráneos de cenotes para identificar su edad nadie tenía que estar fumando alrededor porque el hecho de que se callaban sinisas o un cigarro podía contaminar esos materiales que habían pasado miles de años sumergidos sí así es se debe mantener como se dice en investigación de campo se debe mantener estéril la zona de trabajo si dirigenme ver aquí sería otro esta es una lámina del libro que estábamos preguntando hace rato de cómo se estima el decaimiento radioactivo en función del tiempo esto es para el caso de carbono 14 precisamente en un tiempo de aproximadamente 5.730 años se reduce en 50% la proporción de carbono 14 de la muestra que tenía el organismo cuando murió mientras está vivo está comiendo plantas plantas de carbono tienen carbono 12 13, 14 las plantas entonces va acumulando en su organismo esos isotopos en el momento en el que muere pues ya no acumula más ya nadie come después de morir no que yo sepa aunque le lleven el pan de muerto y eso es bien ya no se lo comen se lo comen los vivos y son muy vivos entonces midiendo las proporciones sabemos que cada cada 5.730 años se reduce en 50% la proporción de carbono 14 en la muestra original quiere decir que en otros 5.730 o a los 11.460 años se va a reducir al 25% otros 5.730 años y se va a reducir al 12.5% la forma de la gráfica o de la función es una exponencia entonces se puede a partir de la sola ecuación ya de la fórmula se puede haciendo la determinación calcular la antigüedad del organismo en función de la proporción de los isótopos presentes es así como se hace el fechado de materiales que tengan carbono si el material no tiene carbono entonces no es posible fecharlo usando los isótopos de carbono 14 hay que usar otro isótopo lo que varía entre diferentes isótopos y diferentes elementos es el tiempo de decaimiento todas las prácticas son exponenciales todas todas pero algunas algunas el decaimiento es más rápido y en otras el decaimiento es más lento para algunos isótopos de algunos elementos químicos el decaimiento es muy rápido por ejemplo del yodo radioactivo que se usa en investigaciones metabólicas el decaimiento me parece que es del orso entre tantos días o sea nada entonces es posible para medir la antigüedad en cientos de años mucho menos en miles para otros elementos como el idio los tiempos de decaimiento son mucho más bien más largos las velocidades de decaimiento son más lentas entonces se pueden medir tiempos más largos y además en materiales vamos a decir que ya están completamente fusilizados ya son minerales no necesitamos que tengan carbono podemos medir otros elementos de esa manera también se determina la antigüedad de la roca sencilla la antigüedad de la tierra la determinó en 4.500 millones de años lo hizo estudiando el decaimiento de un elemento que deja como residuo propio eso está en en un episodio de Cosmos de la serie Cosmos de la reciente la de 2014 una ¿cómo se llama? una antigüedad en el espacio en el tiempo algo que se llama la la serie de ojos y entonces es así como se determina la antigüedad hoy en día déjeme ver me regreso ya mencionamos los ciclos de Minan que son variaciones en la eximplicidad de la órbita elíptica en la horricuidad del eje de rotación terrestre y en la precesión o bamboleo precisamente también del eje de rotación que provoca cambios estacionales pero en periodos mucho más largos cambios ambientales debido a cambios en la radiación solar a la Tierra además debemos considerar la órbita de la Tierra alrededor bueno de la Tierra con el sistema solar con la Tierra alrededor del centro de la galaxia lo que la hace transite a través de regiones de diferente densidad de cuerpos y de materiales galácticos materiales de cuerpos astronómicos es decir cuando la Tierra está pasando por ejemplo ahorita se encuentra en esta posición en el raso de Orión estaremos varios miles de años aquí en lo que pasamos esta parte entraremos con el sistema solar a una zona más despoblada digamos de astros donde habrá menor interacción con otras grandes masas y por lo tanto menos influencia gravitacional de otros cuerpos ¿de qué depende de que todo cuerpo que está rotando está rotando porque tiene una energía rotacional pero esa energía toda la energía se transforma la energía rotacional está realizando el trabajo rotacional y eso hace que esa energía se gaste o se transforme en movimiento finalmente la energía total de un sistema es igual a la energía que realiza el trabajo menos menos esa energía que no sirve para nada la entropía entonces se está realizando el trabajo rotacional que ya está rotando si se formó pero hay una cantidad de energía que no se puede usar se pierde al entorno que es la entropía de hecho no es energía porque no es útil es entropía le podemos llamar entre comillas energía no útil que es la energía útil para realizar el trabajo de la tierra que se está rotando no es que sea útil para la tierra o útil para la vida simplemente es hay consecuencias como el hecho de que fue una consecuencia que permitió que se formara un fenómeno llamado vida en la tierra y que fuera cambiando como ha cambiado hasta estar nosotros aquí recuerden que el universo es no tiene conciencia no es un ser no tiene inteligencia ni conciencia simplemente es y funciona de acuerdo a las leyes de la naturaleza a esas leyes y así es y así se comporta y así funciona no por interés de nadie ¿cuál es el motivo de la extensión del universo? no tiene motivo simplemente es somos un para nosotros afortunado accidente de la naturaleza si hubiera sido un poco diferente el origen del universo hace 13.000 millones de años quizás no habría esa forma de materia llamada vida con un poco que hubieran sido diferentes las leyes de la naturaleza quizás no habría vida y no habría una forma de materia en el universo preguntándose ¿qué carambas es la vida? ¿y habrá vida en otros lugares del universo? y tomando clases sobre el tema en una universidad en un lugar de malas a palabras pero no se dio ese accidente fortuito aleatorio en este universo y existen esos entes preguntándose ¿qué hacemos aquí? tratando de terminar la sesión de hoy ese podemos decir que es el trabajo que está realizando el universo no pone intención ninguna simplemente así funciona y así es y hay una cantidad de energía que se transforma en un ente que los son estos entes que creen que piensan se llaman etropía y que nos hace conscientes de que no toda la energía es útil para llevar a cabo procesos que tienen consecuencias en el universo simplemente es algo que está sucediendo y va a suceder y cada vez que se realiza que esta energía se transforma se produce entropía y al final desafortunadamente para nosotros los humanos esto significa que el futuro del universo de la Tierra del sistema solar de la galaxia del universo entero será ser un universo de entropía y como la entropía no realiza trabajo será un universo de la Tierra aprovechemos que estamos aquí y hagamos algo que valga la pena ya que llegamos aquí no hay un propósito podemos dedicarnos a poder al prójimo como hay algunos lo intentan hacer al menos en otros lugares presidenciales no ya hay otros o podemos tratar de hacer de esto un lugar más agradable o menos desagradable entonces lo que estamos revisando que es ciencia fría hay un motor para la filosofía y para la moral hay moralidad en esto la moral no es exclusiva de las filosofías teológicas de las religiones yo más bien creo que es la moral pero sería motivo del otro curso del pensamiento que el hecho es que en la trayectoria orbital de la Tierra junto con el alrededor del centro de la galaxia nos llevará a regiones en las cuales serán menos frecuentes los eventos por fuerzas gravitacionales aquí tenemos que escribir la fuerza de gravedad F subíndice G es igual a G por M por M entre D cuadrada dependiendo de estas M de cuantas M haya pues cuando pasamos por algún brazo hay mucha M mucha materia hay mucha materia mucha gravedad y de alguna manera estará influenciando influyendo perdón aquí en que sucede aquí cuando estemos en espacios donde hay menos material será menos manifiesta la existencia de fuerzas gravitacionales y quizá haya mayor espacio de tiempo para que la vida se precede en la Tierra sin embargo lo que ahora sabemos es que cuando hay crisis debido ¿qué es una crisis? una crisis es un cambio viene esto así viene desnudiendo somos felices y ¿qué creen? ¡ah! cambió esto es una crisis ¡ah! no ahora somos felices aquí y aquí hay un cambio esta es otra crisis y acá no se diga acá y cuando juntamos las tres gráficas entonces ¡ah! vivimos en crisis todas las crisis son los motores del cambio ¿usted cree que vengan crisis futuras? sí ¿cuáles cambios sociales que hay? cambios ambientales naturales cambios ambientales antropogénicos y ya los estamos viendo ahorita ¿pero por qué se va a morir y hay invasor de que sobrevivir? y el que sobreviva tendrá una nueva oportunidad vamos a decir desde un punto de nuestro momento no sé esta me sería contigo del otro curso ok bueno entonces ¿cuál es la evidencia de que esto es cierto? ya mencionamos que había dinosaurios en Australia cuando Australia estaba en el polo sur y estos ya no hay nadie ¿bien? esas son las evidencias del cambio el cambio en el movimiento cambio en que es la posición de la proteza terrestre de las masas en la superficie de la proteza terrestre fíjense 1858 Antonio es nadie y nadie le creyó todo el mundo habla de Iberianer al cual también nadie le creía o muy pocos le creían ¿bien? bueno esto es el registro más antiguo que tenemos reciente ya los viejos algunos pensaban en esto pero igual pensaban en otras cosas todavía más locas aquí había ya una primera visión ¿bien? finalmente es Begener quien nace la primera propuesta formal de hecho muere en una expedición geológica buscando evidencias que apoyen su hipótesis y es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando la marina de los Estados Unidos después de la segunda guerra mundial se da la tarea a fines estratégicos hegemónicos con potencia mundial de hacer mapas del subsuelo del suelo del suelo oceánico estos son los mapas del suelo oceánico actualmente lo siguen trabajando el servicio con los Estados Unidos en colaboración con la NASA y la administración nacional oceánica y atmosférica o la NOA son tres agencias de los Estados Unidos dependientes directamente de la Casa Blanca que preocupan de eso que hacen investigación de la Tierra de los océanos de la atmósfera y del espacio todo para entender mejor cómo es la Tierra la misión central de la NASA es uno hacer aviones más seguros y que vuelvan más seguros así nació la NASA y hacer investigación para mejorar la vida en la Tierra a través de explorar cómo es la investigación si solamente exploramos la universidad y no exploramos la Tierra no sabemos qué pasa con la Tierra también está la NOA y la la Administración Nacional Oceánica y Hermosférica y el Servicio Económico en los Estados Unidos todos ellos realizaron estos trabajos junto con la ayuda de la Navy la U.S. Navy hicieron mapas del suelo oceánico y encontraron hornilleras de los trabajos que hacía el Servicio Económico en los Estados Unidos también hicieron mapas de las ubicaciones donde se dan más frecuentes tanto sismos como actividad orgánica en la Tierra y que creen cuando uno empalma este mapa sobre este hay una correlación casi de uno dos palabras las hornilleras son de origen portano y han generado grandes fallas o fracturas en la corteza terrestre como el material se inyecta y se mueve eso ha provocado el movimiento de los continentes o deriva continental además el estudio de las ondas sísmicas nos ha permitido conocer el interior de la Tierra a través de saber cómo son las ondas y qué las modifica por ejemplo fenómenos como la refracción que es la desviación del álbum cuando pasa de un medio a un medio de la densidad y los movimientos las vibraciones se transmiten de forma de ondas cuando una roca vibra cuando choca vibra o un líquido cuando se agita vibra la frecuencia o la longitud de la onda varía dependiendo de la densidad del material entonces si estas rocas se mueven van a vibrar y cuando la vibración entre en contacto o en este material si la vibración cambia se desvía se refracta nos está diciendo que estos materiales son de densidades diferentes si son de densidades diferentes aunque la naturaleza del material sea el mismo la naturaleza química significaría que su agregación es distinta tal vez uno es más líquido y otro es menos líquido tal vez uno es más sólido y otro es menos sólido nos está hablando de una variabilidad en el estado de agregación de la materia que forma la tierra y esto fue lo que sugirió que el interior de la tierra por debajo de la corteza aparentemente sólida no está tan sólido se comporta como semisólido o como semilíquido ergo este material si es roca debe estar en estado no sólido por lo tanto debe haberse fundido y para fundirse tiene que estar a altas temperaturas impresiones y es así como sin tener que viajar como sugirió Julio Verne de acá en el centro de la tierra es así yo diría que es una novela de fantasía más que de ficción comparada con la de la tierra de la luna sabemos podemos hacer modelos muy confiables de cómo creemos con base en evidencia física que está formado en el interior de la tierra si esto es semisólido o semilíquido quiere decir que esto pues la corteza sólida puede flotar y desplazarse sobre este material menos sólida lo que facilitaría entonces el desplazamiento de las masas de la corteza como las masas de la parte la deriva continental esta es la teoría que explica varios fenómenos la actividad volcánica la actividad tectónica y la evolución biológica en la tierra y esa es la teoría de la tectónica de placas es decir placas de la corteza que está fracturada y que se mueren eso es lo que significa la teoría de la tectónica de placas y es tan joven como yo hablamos de la teoría de la evolución que tiene más de 150 años de existir y de acumular evidencia que la confirma la tectónica de placas se descubrió en la década de los 60 cuando sus padres eran niños cuando íbamos a la primaria esto no se sabía estaba en investigación no estaba en los libros de texto se hablaba de volcanes y de sismos pero no se daban explicaciones o no muy convincentes es en la década de los 60 cuando los geólogos norteamericanos publican esto y empieza a salir incluso ya en programas de televisión como en la naturaleza recuerdo claramente el título de un documento que se llama la no tan sólida tierra o vaya me lo he impresionado quizá por eso es un hecho entonces podemos entonces sabiendo cómo se mueven correr la película hacia atrás y dependiendo de la antigüedad de los materiales podemos hacer mapas de la tierra en el pasado e incluso proyectarlos a futuro y por ejemplo vayan comprando terrenos en el este de california porque a lo mejor entre varios millones de años pueden vender como terrenos de playa estos movimientos finalmente están generando el trabajo de movimiento de las placas tectónicas y en el proceso se está generando entropía se dan los flujos térmicos por convección del material uno de los que me encanta para explicar es que cómo funciona es ¿les gusta la toalía? ¿prepárenla toalía en su casa? ¿chacurrada? sí, sí ¿me entiendes? este si me estén en fuenzo lo pueden pongan en una olla de vidrio preferentemente para que puedan ver el perfil y van a ver si aquí está la hornilla cómo empieza a calentarse la toalía que está en contacto con la base de la olla donde está el fuego de la hornilla y empieza a ascender al acentarse se hace menos denso entonces de acuerdo al principio de la quina es tiene que frotar sobre el material más denso empieza a ascender y el material frío empieza a hundirse porque es más denso que el caliente en la superficie de la toalía se forma una nata cuando se empiezan a ver estas corrientes que llamamos de confección que están aquí diagramadas empiezan a ver cómo la nata se empieza a fracturar empieza a desplazarse y empieza a colisionar con otra nata que estamos viendo en sentido opuesto estamos viendo un modelo de la tierra en pequeñito en la estufa de la casa y además de uno se lo toma con churros o con panecito dulce la ciencia rica pero también hay unas bolitas que de hecho hacen como trucos que igual si la mueves entonces se sigue desplazando todo eso son flujos térmicos y es energía térmica y todo eso sucede porque tiende a enfriarse no, tiende a emitir el calor y la emisión de calor es el empleamiento y todo eso finalmente va a dar un aumento de la energía disminuye la energía total del sistema disminuye porque se transforma en entropía bien bueno ¿cómo son otros cuerpos del sistema solar? como Venus Venus ya vimos los datos planetarios es en diámetro el más parecido a la Tierra hay una diferencia de unos 400 de kilómetros en el diámetro es muy poco realmente en el diámetro y en la circunferencia la masa también es muy parecida la densidad es muy parecida la gravedad es muy parecida es un poco más pequeño Venus mientras la gravedad de la Tierra la van a manejar como uno la gravedad de Venus es como de .91 o sea muy parecida pero es muy diferente las investigaciones realizadas en la década de los 60 y 70 por las naves veneras soviéticas aquí se venera en ruso además escrito en cirílico venera 14 muestra un suelo de tipo magmático como si fueran campos de lava quiere decir que hay actividad volcánica sí sabemos que Venus está cubierto por nubes y entonces para poder hacer mapas de la superficie de Venus se han enviado misiones no tripuladas en las redes logísticas con instrumentos como radares y a través del uso de radar se han podido hacer mapas en este caso son imágenes de la calibración de la nave Magallanes de la NASA enviada a Venus que operó entre 1986 y 1994 estos son mapas de la Tierra hechos con radar esto es la Tierra a mayor resolución a menor resolución esto se observa la imagen pixeleada aquí están se ven de aquí accidentes geológicos de esta manera se calibra la nave para saber lo que va a ver y Venus es cierto se hicieron mapas de la Tierra se verificó que estaba funcionando bien y se envió a Venus ok esto fue lo que encontró encontró que la superficie está principalmente cubierta por volcanes principalmente campos de lava y domos volcánicos confirmó los hallazgos de Venus hay pocos cáteres de impacto hay canales que sugieren que la lava corre como han visto en los túneles de lava acá en Hawái por ejemplo eso habla del tipo de lava del tipo de roca por ejemplo es lava diferente a la que emana del que es más densa son volcanes distintos o sea no físicamente distintos tienen forma como de hot cake no son conos son más implanos eso habla del tipo de material es poco es poco es poco denso el material y es más bien fluido no hay evidencia de tectónica de placas y por tanto de deriva continental es este es pasaje al menos no en tiempos recientes y la superficie no muestra no mostró hasta menos 94 para encima margallanes evidencia sustancial de erosión estos son hallazgos de hace 20 años se han enviado más misiones más recientes esta terminó el año pasado la misión Venus Express de la clínica espacial europea que confirmó varios de los hallazgos de margallanes busquen la información más específica de la espacial europea entre esos el resultado está por ejemplo hay evidencia de actividad volcánica actual por reciente o sea reciente hay volcanes activos se confirma que no hay evidencia de tectónica de placas de actividad tectónica de por placas estén modificando la superficie más de parecer que es una sola placa cortical lo que sugiere que la corteza es debería tener sin el colosor eso no se pudo confirmar por lo cual la agencia de exploración espacial japonesa YASA ha enviado recientemente tan reciente como entró en órbita en diciembre pasado la misión Akatsuki que estuvo a punto de fracasar pudieron rescatarla no mandaron astronautas los ingenieros de aquí le dio comandos a la nave para que hiciera cosas un poco diferentes y rescataron la misión estaba prácticamente perdida y de aquí la tarea es investiguen que hay de nuevo con Akatsuki eso es FESGO entonces a ver qué reportes tenemos recientes de Akatsuki resumen se está ahorita trabajando por parte de la NASA una misión próxima que es la misión Discovery el programa Discovery que va a enviar varios instrumentos entre ellos el Da Vinci usan acrónimos interesantes que es que el sistema de imágenes resultancias químicas y gases nobles para la investigación de la atmósfera profunda de Venus mejor conocido como Da Vinci la idea es estudiar la comprensión atmosférica para verificar si hay cambios para usar la topografía volcánica verificar la topografía y hacer nuevos mapas teletoscópicos y buscar mapas de mayor resolución que pudieran sugerir deformación en la composición global de la corteza de Venus como vemos entonces dos planetas muy similares en dimensiones planetarias en parámetros planetarios cuando vamos a la estalla pueden ser diferentes lo cual hay más que solamente en donde se encuentren en la zona habitable incluida la energía que reciben de la energía térmica o de la estalla en este caso del sol pareciera que el papel de la estructura geológica es fundamental para permitir la formación origen y evolución de vida de acuerdo a los principios que nos sugería o que nos sugiere la nuestro mapa inicial para la exploración de la vida en el universo o al menos en el sistema solar la galaxia que es la ecuación de Rey así entonces la próxima clase continuaremos siguiendo el mapa de la ecuación de Rey para ver donde más es posible formarse y evolucionar vida al menos en el sistema solar y tal vez hacer inferencias en el resto de la galaxia por hoy terminamos de la galaxia y tal vez se desperessing de la galaxia que nos sugerir a más de la galaxia que nos sugerir que nos sugerir a más de la galaxia